¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Fernanda Verley. Hoy vamos a preparar unas mojarras en chile ajo. Sí, señor, señora, para salir del cotidiano de mojarras fritas o mojarras al mojo de ajo. Bueno, ya van a ver, estas mojarras en chile ajo son tan fáciles que miren, nada más platicándole la receta les iban a salir. Pero bueno, vamos a hacer esta receta para que se les antoje y las preparen en estos días. Hoy es un buen día para poder cocinar Una gran receta de su chef personal Fernanda Verley Cocinando para usted La probadera ambaras Y paseando, ando, andaras Voy a preparar únicamente tres mojarras pequeñas ¿Por qué? Pues en la casa nada más estamos Jorge y yo, pero si ustedes van a hacer más cantidad o mojarras más grandes, simplemente hay que multiplicar la receta y con eso va a estar bien. Bueno, miren, yo tengo aquí tres chiles guajillos que ya están remojados, les quité las venas y las semillas. Ya tengo los chiles en la licuadora y le puse un chorrito del agua donde se remojaron. Voy a tratar de agregar la menos cantidad de agua que necesite porque quiero que quede un chile ajo espeso. Los voy a moler con dos dientes de ajo, pero vean, están bastante grandes. Por eso se llama chile ajo, porque tiene que tener ese sabor a ajo y a chile. Y también voy a añadir media cucharadita de cominos y media cucharadita de pimienta gorda. Un poco de sal. Miren, así es como queda la salsa, el chile ajo. Y ahora a las mojarras, que por supuesto ya están limpias. Y miren, tienen estos cortes aquí transversales porque las vamos a hacer fritas. Bueno, vamos a ponerles sal y pimienta. Aquí ya tengo combinadas la sal y la pimienta, tratando de que queden bien sazonaditas. Y ahora simplemente les vamos a poner el chile ajo, miren, aquí en la panza, dentro de la panza y que queden untadas por fuera. Por eso les decía que hay que tratar de usar la menor cantidad de agua posible para moler los chiles, para que esto quede lo más espesito posible. Aquí tengo aceite caliente, bastante aceite caliente, pues vamos a hacer las mojarras fritas. Al momento de colocar las mojarras va a brincar el aceite, obviamente, porque pusimos la salsa de chile ajo. Oigan, esto huele maravilloso, huele el ajo. Bueno, y las vamos a dejar aquí friéndose quietecitas y cuando estén bien fritas por un lado, las volteamos. Miren, estas mojarras ya están bien fritas por un lado. El tiempo que van a estar aquí depende del tamaño del pescado, obviamente. Entonces vamos a darles vuelta. Miren, ahora quité el aceite donde se frieron las mojarras. O sea, nada más quedó embarradito, digamos, de aceite. Y aquí vamos a freír lo que nos quedó de salsa de chile ajo. Vean, es muy poquito porque les dije, yo estoy haciendo poquita cantidad, pero esto huele maravilloso. Un minutito aquí, que se esté sazonando. ¡Uy, qué rico huele! Y miren, las untamos con el chile ajo que cocinamos al final. ¡Suscríbete! 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 Amigos, pueden ver mi cara de felicidad. Vamos a comer mojarritas al chile ajo que están chuladas. Sí, a mano, a mano, como debe de ser. Y así, miren. ¿Qué tal, qué tal? Buenísimo. Oigan, ya no puedo más, ya quiero probar. Uy, ¿y saben? Miren, a mi mojarra, yo primero que nada, que es un limoncito, sí señor. Y miren, primero voy a probar así, sin nada más. Ay, qué ricura, vean, está delicia. A ver. Buenísimo, ya sabía yo. Es que, está, pero de eso cuando dices, lo que le sigue. Oigan, pero ¿saben qué? Esto es así para comerse con toda calma. Claro, con toda calma. Saboreando rico, rico, rico. Y sentarse a comerse una mojarra con cuidado por los huesos de la mojarra y todo. Ay, oigan, es que está delicioso. A ver. Oigan, y acompañado de una cervecita, a los que nos gusta la cerveza, o de una agüita de jamaica, de... Una agüita de coco. Ay, qué delicia. Pero luego, esto es con toda calma, gusto y amor, acompañados de la familia. Y ya ven, la serví con una ensalada, puede ser con arroz blanco y ensalada, como ustedes quieran. Y con tortillas de maíz. Y con la misma tortilla van a arrancar la carne en chileajo de la mojarra, que está buenísimo. Y luego, que si les gusta con más limoncito, vean, unas gotitas de limón, aquí en este bocado. Qué delicia. Bueno, y ya lo tienen así, y pues ya se lo comen. Ya se me antojó con tortillita, y yo también nada más. Miren nada más. Híjole. Y como le hizo la Verley también, con su limoncito. Y ahí te voy. Bueno, han quedado, han quedado... Buenísimas. De arraja tabla. Cuando estás grabando, tienes que guardar las formas, los modos. Pero, miren, es que esto es así, con los dedos. Y aquí, pues que... Ahí están los huesos. Y los dedos bien limpiecitos. Con su permiso, le tenemos que faltar el respeto a las mojarras. Sí. No más a las mojarras, ustedes no. Sí, oigan, y que con más limón... Y que vas limpiando la mojarra. Las vas descuartizando y... Ay, no, no, no. Y si cortamos ya el video, pues seguirle aquí a las mojarras. Bueno, amigos, súper receta para esta cuaresma. De veras, que las tienen que preparar porque les van a encantar. Si les gustó el video, si les gustó esta receta, como a nosotros nos encantó y por eso vamos a seguir comiendo, jueganos un like, suscríbanse al canal, púchenle a la campanita para que YouTube le avise cuando Fernanda Verley diga, tenemos video nuevo, receta nueva, manjar nuevo. ¿Y qué más, Fernanda Verley? Señor, señora, mire, no se haga de la boca chiquita. No se haga el que, ay, no se me antojo. Es que está, prepare sus mojarras fritas en chile ajo. Ya van a ver que son una maravilla, qué delicia. Y lo más importante, ya saben ustedes que el caballero y la dama, los esperamos... En las siguientes mojarras, en el siguiente video. Sí, vamos a seguir.